Por este motivo, y con el programa que ahora mismo existe, el medio rural ha decidido convocar una gran manifestación en Madrid el 20 de marzo para defender el campo. Una de las organizaciones que se ha sumado a esta marcha es Asaja. El presidente de Asaja es Pedro Barato. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que haya que hacer una manifestación en España para defender el campo, Pedro, es increíble. Bueno, no es increíble. Ya, tú me entiendes. Los ataques que estamos teniendo, yo que llevo, como bien sabes, muchos años dirigiendo esta organización, nunca habíamos tenido, por parte del gobierno, hemos tenido ataques de todo tipo. Pero por parte del gobierno los ataques que se están teniendo son tremendos. Oía a la ganadera de Ávila, oía a Juan Luis desde Salamanca. Es que esto es un sin vivir. O sea, aparte del incremento de costes que estamos teniendo, como bien analizabas, son los ataques, que es que es sistemático, porque lo de garzón de ahora no es nuevo. Es que ataca al aceite, ataca a la carne, ataca a que tenemos que tener una dieta de que todo lo que hay en esa dieta hay que importarlo de fuera. Y desde luego ataque a la caza, ataque al mundo del toro, ataque a nuestras culturas, a nuestras raíces. Y luego se les llena la boca de la España vaciada, la España vacía. Es intolerable. Te iba a preguntar precisamente por ese aspecto. Ahora hablamos del sector y de la economía y de los empleos. Lo de la España vaciada es fundamental. Es que si nos cargamos esa industria, luego ¿quién repuebla eso? Si es que el ganado y la agricultura es el motivo de la existencia. Pero la pregunta que hay que hacerse, y para que todo el mundo nos entienda, hay que preguntar si han hecho alguna ley, han hecho algún decreto, han hecho algo para apoyar a esa España rural, a esa España que es más del 80% del territorio. Si lo único que han hecho es apoyar al lobo en contra de los ganaderos, subir la energía como si estuviéramos en el Paseo de la Castellana, subir el salario mínimo interprofesional por decreto ley con más de un 32% y lo quieren volver a subir otra vez. Estos son lo que están haciendo sistemáticamente y por eso el campo, el mundo rural ha dicho basta. Para que tengamos una idea de la dimensión, ¿cuántos empleos directos o indirectos genera el sector de la carne? El sector de la carne, pues mira, genera así como 42.000 millones de euros, más de 700.000 empleos, de los cuales 97.000 es de la industria cárnica, 75.000 aproximadamente son del comercio minorista y 500.000 directos de la ganadería. Es que la industria cárnica supone casi el 3% del PIB, es que hay más de 350.000 explotaciones dedicadas, hay casi un millón, pero 350.000 dedicadas a la carne. Es que las exportaciones, hemos hecho casi 3 millones de toneladas de carne, el valor de eso son 8.000 millones de euros. La carne es el quinto exportador mundial en lo que es nuestro valor y es un producto muy exportado y muy reconocido. Si es que nada más que el porcino, ese 60% es de las exportaciones seguido del vacuno. Y luego España es un país con una superficie importantísima en lo que es en nuestras tareas en ganadería extensiva. Y luego, pues lo que decía Juan Luis, es que hacemos un producto de calidad. Tenemos controles en la alimentación, Ángel, tenemos controles en sanidad, tenemos controles de bienestar animal, espacio mínimo por animales, requisitos de edificaciones. Si las granjas tienen una temperatura mejor que en nuestras casas muchas veces, desinfecciones, limpieza… Había que preguntarle a este señor que se preocupe también de las personas. Si un animal tiene más espacio que una persona cuando viaja en un avión, oiga, bienestar a los animales y bienestar a las personas. Pero es que hay unos métodos de producción que están controlados por los reales decretos, Ángel, desde hace cuatro días. Tanto el sector avícola como el porcino. Vamos a regular ahora el vacuno. Hay controles en los mataderos. Hay controles en los alimentos tras el sacrificio de animales. Esto es una legislación que estamos cumpliendo y lo triste es que un ministro de un gobierno, si fuera un gobierno normal, pues este señor debe ser durado medio minuto. Pero claro, hay otras consecuencias. Hemos hablado de economía, hemos hablado de empleo, hemos hablado del sector de los propios animales. En cuanto al medio ambiente, porque otra de las acusaciones es la contaminación. Bueno, la contaminación. Pues oiga, ese señor sabe lo que venimos haciendo, lo que venimos haciendo en este país. En este país, las almazaras, las bodegas, las granjas, hace 40 o 50 años pues hacían las cosas como se hacían. Pero hoy, pero si hemos cambiado hasta las cisternas de los purines, porque antes era en el abanico y ahora va de una forma directamente, directamente regulado. Si estamos haciendo biogás, si estamos haciendo energía, si estamos haciendo las cosas perfectamente, perfectamente, cumpliendo toda la regulación, cumpliendo todo. ¿A qué incultura tiene este hombre para atacarnos de esa forma que nos ataca? Evidentemente, pues aquí más reglamentación medioambiental de sus amiguitos, de sus amiguitos, venga informe de sus amigos y luego, pues todo esto va a tener una consecuencia. Todo esto, primero, va a escasear y, en segundo lugar, se va a encarecer. Y otra consecuencia más, según nos contaba nuestra amiga la ganadera en Ávila, Adoración, y es que muchos van a tirar la toalla, Pedro. Bueno, de hecho, pues mira, teníamos más de 35.000 explotaciones de leche en España, tenemos apenas 9.000, teníamos una población activa en el campo muy importante, apenas llegamos al 4%, y luego, pues hablamos de incorporación de jóvenes, hablamos de la incorporación de la mujer, todo titulares, todo historias, y aquí, lo que vamos a ver dentro de cuatro días, mucho más burocracia, muchos más papeles, y todo esto, pues para qué hablar de la reforma laboral, que nos han metido una reforma laboral donde no saben qué consecuencias va a tener para el sector agrario, y mira que se lo venimos avisando, el salario mínimo traerá desempleo, ahí está la consecuencia. Esta reforma laboral, pues habrá un cambio de actividad, habrá un cambio de cultivo, porque es imposible aplicar esta reforma laboral en el sector agrario. Tenemos estacionalidad, tenemos inclemencias climáticas, tenemos lo que son, pues la uva se recoge cuando se recoge y dura lo que dura, ahora estamos en campaña de aceituna y dura lo que dura, luego, pues tenemos unos meses que prácticamente no hay mano de obra muy intensiva y vendrá pues el melocotón, el melón, la sandía, el pimiento, el tomate, bueno, pues todavía nos quieren hacer comulgar con una reforma, que eso sí, las cifras les cuadrarán en los balances que hacen de cara a donde nos las tengan que presentar, pero eso va a ser otra aberración más. Y una última cuestión, Pedro, desde el punto de vista de la competencia, claro, en un mercado global como estamos, yo soy uno de la patronal francesa, o americana, o argentino, competencia cárnica directa con España para exportar a China, claro, yo me presento mañana con los recortes de The Guardian en el mercado y digo, oye, mirá lo que dicen ellos mismos, ¿no? Bueno, pues tristemente eso ha ocurrido, ha ocurrido cuando otros países han tenido problemas sanitarios, no problemas políticos, han tenido problemas sanitarios, tuvo Alemania, rápidamente actuaron, y todo esto cuando un ministro de un país pone en cuestión y dice que la carne, es que no sabe lo que dice Ángel, de verdad, no sabe lo que dice, que la carne es de peor calidad, pero este hombre sabrá, y eso que es ministro de Consumo, cómo se hacen las cosas, qué pienso se hace, cómo se están haciendo, hablar del bienestar de los animales, pero como decía este ganadero de Salamanca, pero oiga, si a lo que más nos interesa el bienestar de los animales es a nosotros, porque si no, no tenemos rentabilidad, y desde luego todo esto tiene una consecuencia. Hoy los medios telemáticos y los titulares y las declaraciones pues se ven rápidamente en cualquier parte del mundo y esto puede tener unas consecuencias en la exportación, ojalá yo me equivoque, pero puede tener unas consecuencias en la exportación tremendas. Y cuando uno conquista un mercado y se lo quita en el mercado por una idiotez como esta, recuperarlo, desde luego cuesta muchísimo trabajo. Lo hemos visto con los aranceles, cuando nos han puesto aranceles a la exportación en el aceite, o en el vino, o en el jamón, o en el queso. Pero conquistar eso, hay otros que llenan ese hueco. Pero es que en este caso, encima, es que está diciendo que lo que hacemos es malo. Es que es para pedirle una responsabilidad económica, moral, y desde luego que se vaya allá. Sin duda. Pedro Barato, presidente de Asaja. Seguiremos atentos a esa movilización el próximo día 20 en Madrid para defender, manda narices, para defender el campo en España. Pedro, gracias y suerte. Gracias. Buenas noches. De hoy, buenas noches.